Tic tac, tic tac Tic tac, cuento los segundos que faltan para verte Miro caer las gotas de lluvia en mi ventana Sé que todo será igual, lo cambiará mañana El sol volverá a salir, la luna será más blanca El río será más río, no caerán las montañas Porque me quedo muda, prendida en tu alma Yo te vi llorar cuando nadie te miraba Escondiendo esa lágrima que se te escapaba Yo te vi tan triste y tan solito Que hubiera dado mi vida Por curarte las heridas Ven a mí Como el pájaro y el sol así soy yo te estoy buscando Como la abeja y la miel así soy yo te estoy llamando Desde diciembre y el jazmín rotando está y va perfumando Este amor que yo sentí cuando te vi ya está asomando En la espuma te encontré, la noche estaba terminando Me dijiste vos quien sos, te sonreí y te estaba amando Al segundo yo sentí Hay un cuento que me trajo un día el viento Que me enseña a reír Que da ganas de vivir Donde las hadas existen Y no hay corazones tristes Y en abril surcan flores de colores mi jardín Surcan flores de colores mi jardín Hay un cuento donde vive un sentimiento Que nunca va a morir Que se queda junto a mí Donde nos llegan las penas Donde solo hay gente buena y es así Es un cuento que podemos comprender U, 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 Yeah U, 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 Yeah U, 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 Una U, 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 Yeah U, 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 Yeah Todos juntos vamos ya A bailar con este compás Para el frente y para atrás Hacia abajo y a volar En la plaza, en la montaña, en el valle, en la ciudad Cuando flores se descansa, comienza la danza Un, dos, tres, arriba Un, dos, tres, hey, derecha Un, dos, un, dos, tres, menea Un, dos, un, dos, tres, bam, bam, bam Un, dos, tres, uh, ato Un, dos, tres, isquiela Un, dos, dos, tres, ativa Un, dos, tres, bam, bam Y yo te voy a esperar Y no me voy a pintar Yo sé que te gustó mucho cuando me ves natural Y llegaré tan puntual, no quiero perder más tiempo Cada segundo que tardas es un beso que te restó Me pondré el vestido azul Que sé que te gusta más Dejaré mi pelo suelto para que baile en el viento Y en nuestra esquina de siempre el aire se ha perfumado Porque en todas las ventanas el amor se está asomando Pero el domino nunca nos llegó Y mi vestido azul se me arrugó Y esta esquina no hay Anda el gallo enamorado Suspirando en cada esquina Y sueña bajo la luna Conquistar una gallina Al amanecer su canto La pollita escuchará Y el arrastrándole el ala La va a invitar a bailar Chiqui 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 chiquiqui chiquiqui Kikiriki Kikiriki Gallito kikiriki Pollito kikiriki Te quiero kikiriki Huevito kikiriki Gallito kikiriki Pollito kikiriki Pisando kikiriki Kikito Las gallinas favoritas quieren conquistar al gallo Que despierta la mañana con su canto enamorado La pollita más bonita mueve y mueve sus plumitas Y el gallito alborotado su gallina conquistó